Es Flow, y más Flow, y más Flow Gracias por preferir las noticias de este lado El día de hoy, señores, tenemos noticias varias Pero la principal es Farruko Tenemos a Farruko, Nicky Jam y Anuel AA, señores Vamos a comenzar por Farruko Farruko, básicamente, señores, anuncia su retiro De la música Ahí tenemos a Farruko, subió una foto a su cuenta de Instagram Y debajo de esa foto puso lo siguiente Esta es mi última temporada en la cancha Así que ya saben cómo vengo Me quiero retirar joven Tengo muchos sueños fuera de la música por completar Así que disfruten esta última temporada que comienza con la 167 Los amo, ya son 30 años Gracias a todos los que me han felicitado Los amo Así que ahí lo tenemos, señores Farruko se va a retirar de la música Básicamente, pues explica que esta es su última temporada en la cancha Así que ustedes ya podrán imaginarse Viene fuerte Farruko Por eso él mismo dice Ya saben cómo vengo Y en su última temporada comienza con la 167 Ese es el álbum que trae Farruko, señores Por ahí se hizo viral Por ahí se filtró un track list Pero creo que no era verídico Entonces habrá que esperar, señores A ver con qué tipo de colaboraciones viene Farruko en ese álbum Y nada, señores Farruko se retira de la música Dejen en el área de comentarios Qué opinan ustedes Quieren que Farruko se retire Quieren que Farruko siga Qué tipo de junte Le gustaría ver de Farruko en el álbum La 167 Y qué tipo de colaboraciones Les hubiera gustado ver de Farruko Con algún otro artista Antes de que se retirara de la música En fin, señores Comenten todo lo que gusten En el área de comentarios Para yo leerlos Recuerden que los leo a todos Entonces, siguiendo, señores Tenemos al señor Nicky Jam Dando un consejo Lo voy a dejar con el video Disfruten su vida al máximo Los que están en el juego de la música No guarden rencores Disfruten a sus familiares Perdonen Ríanse lo más que puedan Cometan errores Porque es parte del proceso Y vuelvan de nuevo otra vez Y se separan Y disfruten su vida al máximo Ahí lo tienen, señores Básicamente, pues Nicky Jam Hay algo increíble en esto, señores Nicky Jam Le dice a los que están dentro Del juego de la música Que no guarden rencores Eso es, señores Porque realmente Lo que es la industria de la música Es una industria pesada Es una industria Repleta de tiburones Y donde hay un pescadito La industria de la música Es una cosa de locos Es por eso que Nicky Jam En este pequeño video Dice Que Los que están en el juego de la música No guarden rencores Vamos de nuevo, señores Se paran y Disfruten su vida al máximo Los que están en el juego de la música No guarden rencores Disfruten a sus familiares Perdonen Ríanse lo más que puedan Cometan errores Porque es parte del proceso Y vuelvan de nuevo otra vez Y se Se paran Ahí lo tienen, señores Y vamos a concluir este video Con la noticia de Anuel Y es que básicamente Anuel subió un pequeño video A sus historias En su cuenta de Instagram Yo lo único que hice Fue tomarle screenshot A lo que decía Básicamente en el video Pues salía fronteando Enseñando los Krills El IP Y en este video En específico Puso acá arriba Illuminati Si yo quiero No suelto música Un año entero Y cuando regrese Voy a seguir siendo Élite Y en los élites Nada más Hay dos por ahora Obviamente Con respeto a todos Los que vienen subiendo Que son dos Que sé que vienen Para los élites Así que ahí lo tienen Señores Comenten para ustedes Quienes son Actualmente Los artistas élites J Balvin Es uno de esos Hace poco Hice un video Referente a J Balvin Básicamente J Balvin Hice un live En Tik Tok En la plataforma En la plataforma Tik Tok En el cual respondió Varias preguntas Hablo de varios artistas Hablo de futuras colaboraciones Hablo de temas Que ya tenía guardados Un video El cual les recomiendo Señores Se lo voy a dejar En una tarjetita Les estará saliendo Justo en este momento Por acá arriba Para que vayan a verlo De igual forma Se lo voy a dejar En la descripción De este video Al igual que Así como les voy a dejar El video de J Balvin Les voy a dejar Quizás unos 8 o 10 videos más Que sé que van a ser De su interés Para que vayan Y los vean Para que estén activos Señores De lo que ha pasado En el género urbano Quizás En los últimos Dos o tres meses Para que no se pierdan De ningún detalle Señores Recuerden que los leo a todos Comenten en el área De comentarios No olviden seguirme Acá en mi cuenta De Instagram Me encuentran facilito Para que estén enterados De todo lo que acontece En el género Gracias a todos Por su apoyo Estoy muy agradecido Con todos ustedes Gracias y bienvenidos A todos los nuevos Suscriptores Espero que el contenido Que suba de acá en adelante Sea de su agrado Esto fue todo por hoy Nos vemos en el Próximo video Gracias por visitar Mi canal Los que están en el juego De la música No guarden rencores Los que están en el juego De la música No guarden rencores Los que están en el juego De la música No guarden rencores Es Flow Y más Flow Y más Flow Y más Flow